Proyecto Don Bosco Este año seguimos manteniendo la Fundación Proyecto Don Bosco como beneficiaria y la asociación Conde García de Alzheimer, que está su presidenta, Ángela García, que aparte es presidenta de la Confederación de Alzheimer Andaluza, ¿verdad? Y nada, ellos tienen un proyecto que ahora nos detallará un poquito, que es la construcción de un ascensor para mantener la primera planta, ¿verdad? Para que el acceso de las personas mayores sea... Hemos pensado en esta asociación porque la labor que hacen día a día con nuestros mayores es bastante importante y muy beneficiosa para muchas personas que no tienen medios. Al paso de los años, la idea es que todo Linares y toda asociación ONG, fundación, etc., se una al proyecto para hacer algo grande y algo que sea de referente en la ciudad. Este año ha dado la ocasión de que compartimos también el mismo día con la carrera solidaria que organiza el Ayuntamiento para el Banco de Alimentos, ¿verdad? Entonces, oye, pues a lo mejor el año que viene habría que hacerlo de tal manera que podamos coincidir y sea un acto conjunto y que poquito a poco vayamos sumando colaboración y mejorar el día a día de la ciudad de Linares, que, como todos sabemos, está un poco mal, ¿vale? Los actos empezarían el viernes 7 de octubre. A las 8 y media tendríamos la mesa redonda, titulada Comprometidos con lo social. En esta mesa redonda invitar también a todas las asociaciones, ONG, hermandades, vocalías de caridad de cada hermandad, para desarrollar estos temas que tenemos en la ciudad de Linares. Acudirán también la asociación y la Fundación Proyecto Don Bosco para explicarnos su día a día y, entre todos, pues buscar ideas que puedan aportarnos una mejora de la sociedad. Pasamos al sábado. Bueno, referiros que la mesa redonda será en la Casa Hermandad de la Veracruz, situada en la calle Aurea Galindo 29, ¿vale? Bueno, si queréis acudir los medios también para echar un vistazo y demás, estáis invitados. Pasamos al sábado, 8 de octubre. A las 10 de la mañana empezaremos el día grande nuestro, que es el sábado, donde habrá a las 10 una charla y concurso de dibujo para los más pequeños de Linares, que se quieran apuntar, de las hermandades, etcétera, etcétera. Este concurso y charla está orientada a través de la vocalía de formación y la vocalía de caridad para sensibilizar a los jóvenes y a los niños, porque una buena educación sobre caridad el día de mañana puede ser muy beneficiosa para la sociedad. Luego, por la noche, se repartirán los premios hacia los tres mejores dibujos que tengamos en la gala benéfica. Continuamos a las 10, en el cual empezaremos el segundo trofeo de la caridad de futbol sala. Este año contamos con la presencia de seis equipos de distintas hermandades y colectivos. Tendremos la primera fase en el patio de San Agustín, del colegio de los salesianos, y el domingo continuaríamos con lo que es el final, el tercer y cuarto puesto. A las 6 y media tendrá lugar el segundo ensayo solidario del colectivo de los costaleros de la hermandad, titulado Ayúdanos a Ayudar, el cual está destinado a la recolecta de alimentos no pedecederos, que irán destinados al comedor de San Agustín y a Cáritas. Contaremos con la presencia de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Columna e invitar desde aquí a todos los costaleros de Linares solidarios, cuya aportación que les vamos a pedir para participar en dicho ensayo son de tres kilos de comida. A su vez, invitar también a la ciudadanía para que pueda aportar comida durante el recorrido. El recorrido será por las calles de San Agustín, la Feligresía, que es Plaza Don Bosco, Julio Burel, Hernán Cortés, Riscos, Tetuán, Julio Burel, Martínez de la Rosa, Calle Carolina, Calderón, Julio Burel y Plaza Don Bosco. Colaborar es muy fácil, es bajar en cuanto se escuche la banda, el meneo, bajar una bolsa con alimentos y ahí estaremos nosotros para recogerlo. De todas formas, también los costaleros colaboran aportando tres kilos de comida. Cada costalero para asistir a dicho ensayo tiene que aportar tres kilos de comida y su esfuerzo, lógicamente. A las nueve empezaríamos el acto central, que aglutina a más gente, que es la segunda gala benéfica, donde contaremos con las actuaciones del grupo flamenco La Carlota, Rimo Flamenco Félix, Paqui Fernández, que canta copla, Centro de Participación Activa de la Calle Viriato, que es un grupo de baile, Miguel Ángel López, que canta copla, el coro rociero Virgen de la Alegría, María Ruiz, que canta copla, Alba Martos y Pepe Linares, que son cantadores de la ciudad. Quiero agradecer públicamente a estos artistas por su colaboración, agradecer también al ayuntamiento por cómo se está aportando el tema de sonido, etcétera, etcétera. También contaremos desde la hermandad, nuestro granito de arena será un pequeño musical de los miserables, que hay gente de la hermandad y gente de fuera de la hermandad, el cual está quedando muy bien y yo animo a que veáis esta pequeña piedra que va a colaborar la hermandad y el día de mañana quizás hagamos algo más grande en esto. Habrá una barra solidaria donde habrá precios populares para poder tomar allí alguna cervecita, comida, etcétera, etcétera. Contaremos con un stand de la asociación donde tendremos publicidad sobre su día a día, lo que elaboran, toda la información que sea posible. ¿Qué más? Ya pasaríamos al domingo 9 de octubre, en el cual tendremos la fase final del torneo, donde habrá las dos la entrega de premios a los ganadores y a partir de las dos tendremos una gran paella solidaria. Está invitado todo el mundo y el único requisito son 5 euros, que valdrá el plato de paella y la cerveza, tampoco el refresco o lo que se tome cada uno. Y nada, emplazaros a todos a acudir, a colaborar con vuestros pequeños granos de arena. Como hemos dicho antes, las asociaciones beneficiarias son la Fundación Don Bosco y la Asociación de Alcérimen y Conde García, que se repartirán los beneficios al 50% y los alimentos irán destinados a caritas. Emplazaros a todos y todos sumamos, por mucho, muy poco que sea nuestro granito de arena o mucho, con acudir y creo que no es suficiente. Y pensar que hay que mejorar el día a día de nuestra ciudad y seguir hacia adelante, como se pueda. Por mi parte, la Comandad de la Vera Cruz organiza el segundo foro, ya que el año pasado se dio bastante bien. Fue un programa piloto que surge con la idea de colaborar con distintas asociaciones de Linares y de intentar involucrar a distintas asociaciones de Linares en su organización. El año pasado, como sabéis, elegimos dos asociaciones, como fue la Fundación Don Bosco y Caritas. Este año hemos estado por la Fundación de Alcérimen porque queremos reconocer la labor que hace con las personas que tienen esta enfermedad que de verdad debasta a este tipo de enfermos. Y queremos colaborar también con la Fundación Don Bosco, agradeciéndole la labor que está haciendo con los niños y los jóvenes, y a Caritas en el tema de la donación de alimentos de nuestro ensayo solidario, que ahora pasará a explicar Cristian de nuevo. Queremos invitar a todos Linares, queremos invitar a todas las asociaciones, porque evidentemente sin ellos esto no funciona. La idea de este foro es, como he dicho, participar con todos y que se nos sumen cada vez más gente. Esto no es una cosa que, digamos, es de la Veracruz solo. La intención nuestra, como he dicho, es sumar a asociaciones de Linares para colaborar con gente y asociaciones que verdaderamente lo necesitan en estos momentos. Vale. En principio, daros las gracias por ser nosotros una de las asociaciones beneficiarias y que contribuyáis a la realización de este proyecto, que tiene ya una antigüedad de dos años, cuando nació. Y a lo largo de estos dos años hemos ido recopilando como hormiguitas los recursos necesarios para poder eliminar la barrera arquitectónica que tenemos en la calle Bailén 45. El edificio no permite poner un acceso comunitario y nosotros el piso de arriba lo teníamos apenas sin utilizar, casi de almacén, cuando en el piso de abajo estábamos totalmente saturados. Estamos atendiendo a unas 50 personas a la semana. Bueno, entonces, este elevador que estamos poniendo de forma privada nos va a facilitar que las personas que tienen la enfermedad puedan subir arriba, hacer los tratamientos no farmacológicos que desarrollamos en nuestra entidad y, además, poder aligerar la lista de espera que tenemos. Yo espero que a lo largo de este mes concluyan la obra y estaría encantada de emplazar a la inauguración y que os sintierais parte de este proyecto.